Problemas de gestión, falta de prestación del servicio y varias irregularidades ha sido la constante de las líneas ferroviarias en la Argentina a partir de su privatización en la década del 90. Por este motivo, el gobierno, a través del Ministerio del Interior y Transporte, decidió que quede bajo su órbita la línea ferroviaria Belgrano Cargas. Así lo informó el ministro Florencio Randazzo, quien no descartó que lo mismo podría suceder con el transporte de pasajeros. Hoy el Belgrano Cargas vuelve a ser de todos los argentinos, nosotros estamos convencidos que el transporte de cargas y puntualmente el transporte de cargas ferroviarias debe estar en manos del Estado porque es una forma de poder abaratar los costos de la logística que tienen una gran importancia en este modelo de desarrollo productivo que tiene la Argentina. Ustedes saben que el Belgrano Cargas es un tren que pasa por 13 provincias argentinas, fundamentalmente las provincias del norte, y tiene terminal en las dos provincias que tienen los puertos más importantes, que es la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe. El costo de las tarifas del servicio ferroviario es entre un 30% y un 35% más barata que el transporte de camiones. Nosotros creemos que el transporte debe ser integral y multimodal, que deben complementarse el transporte de camiones con el transporte ferroviario y por supuesto tiene que estar esto integrado a los puertos. De ahí que nosotros imaginamos un sistema de transporte que la carga a corta distancia lo hagan los camiones hacia las terminales de trenes y luego los trenes hacia los puertos. De ahí la decisión de la Presidenta de la República de la creación de esta empresa, vuelvo a repetirles, del Estado de transporte ferroviario y cargas y logística.